Muy bien, nos acompaña hoy Patricia Fernández Esquivel, directora de la Oficina de Orientación de la Vicerrectoría Biosidentil. Vamos a conversar un poco sobre esta campaña que inicia ahora en agosto para ayudar con la salud mental y dar un apoyo a los estudiantes en nuestra universidad, que se llama La Campaña Estamos con Vos. Patricia, bienvenida desde la U. Muchas gracias. Patricia, hablemos un poquito, sucintamente, primero para ubicar al público, ¿qué es la Oficina de Orientación? Bueno, la Oficina de Orientación es una de las oficinas coayudantes de la Vicerrectoría de Bios y Estudiantil. Esta oficina, a su vez, está comprendida por varias unidades operativas. Una de ellas, las más conocidas probablemente son los CASES, los Centros de Asesoría Estudiantil, que están ubicados en las diferentes facultades de la universidad aquí en el campus central. También tenemos oficinas especializadas, como el CASET, que es el que tiene que ver con todos los asuntos de discapacidad, con la población estudiantil. También tenemos otra unidad especializada, que es el COBO, que es el Centro Vocacional, que tiene que ver con toda esta capacitación que se le da a los estudiantes que están por ingresar a la universidad y aquellos que en primero y segundo año de ingreso necesitan, digamos, orientación en términos de la carrera de escogencia. Y, finalmente, tenemos otra unidad especializada muy importante, que es la CASETA Infantil, que es precisamente que le da apoyo a aquellos estudiantes, padres y madres, que tienen niños entre recién nacidos y cerca de los cuatro años, que se les da un cuido y una formación, digamos, de acompañamiento en el desarrollo de los niños para que los papás y las mamás puedan asistir a clases. Así que, como verás, son una serie de unidades operativas que conforman la oficina de orientación. Y que tienen que ver con ese tipo de apoyos, de estructuras para ayudar a los estudiantes en su ingreso a la universidad, en su permanencia también, obviamente, y para que puedan culminar su proyecto. Así es. El objetivo de la oficina es, precisamente, dar ese acompañamiento desde el ingreso, durante el proceso de formación e, inclusive, cuando ya se gradúa, a través del COBO, darle un acompañamiento en la inserción laboral. Pero todas las actividades están orientadas al acompañamiento de la persona estudiante desde que ingresa hasta que se gradúa. Teniendo eso claro, en esta campaña estamos con vos para ayudar con el apoyo a la salud mental de nuestros estudiantes. ¿Cuál es el papel de la oficina de orientación? Fundamental, porque tanto a través de los CASES o las otras unidades especializadas, tenemos equipos interdisciplinarios conformados por profesionales en el área de la psicología, la orientación y el trabajo social. Y la salud mental, concebida precisamente como un proceso que puede abarcar distintos aspectos de las personas, no solamente patologías asociadas, digamos, con un problema psicológico, sino que también puede ser problemas de ansiedad por un mal manejo, digamos, del tiempo, del manejo de los cursos, no saber cómo hacer un buen horario, por ejemplo, o los muchachos y muchachas de primer ingreso, cómo insertarse a la vida universitaria. Todo eso a veces provoca problemas emocionales que son abordados interdisciplinariamente a través de los CASES y de las otras unidades operativas. Así que la oficina de orientación es fundamental en el acomodo, por así decirlo, de la persona estudiante a lo largo de su carrera universitaria. Para terminar la entrevista, Patricia, en esta campaña, entonces, ustedes por el contacto que tienen cotidiano con los estudiantes, ¿en realidad estamos viendo una afectación en la salud mental de nuestros estudiantes a raíz de esta situación? Ya eso era un proceso que se venía desde hace muchos años, eso ya lo sabemos, se incrementó con la pandemia, con ese encuentro con algo novedoso que fue la pandemia, el trabajo en casa, la enseñanza en casa, el enfrentarnos a una computadora para el proceso educativo, y por supuesto que eso se ha incrementado después de año y medio, ¿verdad? Uno de los temas de consulta a través de los CASES es precisamente ese manejo de ansiedad, el no sentirse bien, ¿verdad? Con esta situación, el no poder manejar a veces los procesos educativos a través de la relación con los compañeros, con los profesores, son temas que se han ido incrementando, por supuesto, conforme vamos avanzando en la pandemia, y por eso es fundamental en el contexto de esta campaña que se está haciendo, ¿verdad? El trabajo que hacemos desde la oficina de orientación. Muy bien, Patricia, pues bueno, desearle los mayores éxitos a usted, que es una de las directoras de las oficinas de la Vicerrectoría de Vía Estudiantil, que tiene que ver con toda esta estructuración de esta campaña, y bueno, agradecerles también por ese trabajo que ustedes hacen, que hacían en la presencialidad, y que ahora desde la virtualidad inclusive es muchísimo más difícil. Por supuesto. Muchísimos éxitos y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Gracias.